Tip, una chica común y corriente con una mamá que la ama y un gato llamado Pig. Ella jamás imaginó que a un millón de kilómetros había un tipo solitario llamado Owl. ¡Hola! Un miembro de bajo rango de una raza nómada llamada los Boob. ¡Denle algo de amor a papá! Pero somos amigos. Todos los humanos y los Boob. El Capitán Esmech lo decidió. No es cierto. Capitán Esmech es un genio y el mejor para salir corriendo. Si no me sacas de aquí, dispararé láseres letales de mis ojos. ¿Puedes hacer eso? Sí. Home no hay lugar como el hogar. No se la pierdan. Home no hay lugar como el hogar de DreamWorks.